La boca es una de las regiones más importantes del cuerpo. Está constituida por un conjunto de estructuras anatómicas que intervienen en la digestión, la respiración, la comunicación, el sentido del gusto y la protección. La parte más visible de la boca son los labios, que además de participar en estas funciones también confieren sensualidad. El color normal de los labios sanos es el rojo claro y se deben ver relativamente humedecidos y brillantes. Las alteraciones en el color, la textura o la forma indican trastornos tanto del sistema digestivo como del organismo en general. Los labios son pliegues de músculo que poseen sólo una mínima cantidad de glándulas sebáceas, por lo que es frecuente la resequedad en estas áreas. Además, carecen de melanina y queratina, lo cual los hace especialmente sensibles a los efectos de la radiación solar y de otros factores externos. Los labios reflejan algunos trastornos de muy diversa índole, desde relativamente intrascendentes hasta de enorme gravedad. Las principales enfermedades que se pueden observar y detectar en los labios son queilitis, herpes labial, síndrome de Pewds-Jeggers, enfermedad de Kawasaki y cáncer. La queilitis es un proceso inflamatorio que se caracteriza fundamentalmente por labios secos, agrietados y dolorosos. Los principales tipos de queilitis son la angular, la alérgica y la exfoliativa. La queilitis angular afecta las comisuras de la boca. Existe enrojecimiento y formación de fisuras que pueden evolucionar hacia ulceración y desarrollo de costras que se pueden extender a la piel vecina. La causa más común de queilitis angular es la infección por hongos y bacterias, a menudo favorecida por la acumulación de saliva en el área en donde se cruzan el labio superior e inferior, lo que crea un entorno cálido y húmedo perfecto para que los microbios crezcan y generen infecciones. El tratamiento casero de la queilitis angular consiste en comer uno a dos dientes de ajo una vez por día y aplicar crema de manzanilla o de salvia de castilla dos o tres veces por día en la región afectada. Por otro lado, en la queilitis alérgicas de contacto, los labios lucen secos, irritados y con grietas. Se producen como resultado de diversos factores externos, como las temperaturas bajas, sobreexposición al sol, deshidratación y uso de productos irritantes en la zona labial. El tratamiento de las queilitis alérgicas empieza con la eliminación del agente causal una vez que éste se ha identificado. Adicionalmente, para combatir la sequedad se aplica suavemente sobre los labios un poco de aloe vera o miel de abeja tres veces por día. Para el dolor se puede frotar suavemente una rodaja de pepino sobre los labios durante 10 minutos cada 24 horas. Respecto de la queilitis exfoliativa, los labios están inflamados, agrietados, endurecidos y pelados. La inflamación causa una descamación marrón gruesa. La persona siente que el labio queda en carne viva y tiene una gran sensibilidad en esa área. La causa de la queilitis exfoliativa no se conoce bien, pero algunos casos se relacionan con falta de hidratación, la mida excesiva de los labios, mordeduras, higiene bucal deficiente y falta de vitaminas. Para tratar la queilitis exfoliativa se debe evitar lamer, pellizcar o estarse tocando los labios y aplicar aloe vera o miel, así como frotar una rodaja de pepino sobre los labios, igual que en la queilitis alérgica de contacto. Por último, en todas las modalidades de queilitis se deberá mantener una buena higiene bucal, usar pasta dental que no contenga flúor, tomar suficiente líquido para tener una hidratación adecuada, evitar el calor o el frío intensos y tomar polivitamínicos que incluyan vitaminas A, B, C y E. Hablemos ahora del herpes labial. Es una infección contagiosa de los labios o la cavidad bucal causada por el virus del herpes simple. Generalmente comienza con hormigueo o picazón en los labios o las regiones adyacentes. Pasa a vesículas dolorosas y termina en costras que siguen siendo molestas pero que suponen el primer paso para la sanación. Cada brote de herpes labial puede durar varios días y las lesiones pueden tardar de dos a cuatro semanas en sanar por completo, espontáneamente, sin dejar cicatriz. Muchas de las causas de que se produzcan estos episodios se relacionan con la disminución de las defensas del paciente. Para disminuir los síntomas y acelerar el proceso de curación, se puede aplicar uno de los siguientes remedios sobre las lesiones cada 12 horas. Ajo crudo machacado, crema de cera de abejas, es decir, propóleos o crema de aloe vera. Ahora bien, si el paciente prefiere medicina alópata, se puede aplicar crema de aciclovir, un fármaco antiviral. Respecto del síndrome de Pewitz-Jeggers, se refiere a un trastorno poco frecuente en el cual se forman en el estómago y los intestinos tumoraciones no cancerosas llamadas pólipos. Además, los individuos con este síndrome presentan en algunas partes de la piel manchas pequeñas de color oscuro que parecen pecas. Las manchas usualmente aparecen en la niñez y generalmente desaparecen a medida que la persona crece. La mayoría de las manchas están en los labios, alrededor y dentro de la boca, cerca de los ojos y las narinas. El síndrome de Pewitz-Jeggers se hereda genéticamente como un rasgo autosómico dominante. Esto significa que si el padre o la madre padecen de este síndrome, cada uno de los hijos tendrá una probabilidad de 50% de heredarlo. Aquí la importancia de los familiares del paciente radica en detectar la enfermedad a partir de las manchas en los labios para llevarlo a servicio médico y descubrir si se trata o no de este síndrome. Las personas que padecen esta afección deben estar siendo monitoreadas con regularidad en busca de cambios cancerosos en los pólipos y, en su caso, dar el tratamiento médico respectivo precozmente para obtener los mejores resultados. Debido a que las personas con síndrome de Pewitz-Jeggers de todas las edades corren un mayor riesgo de padecer cáncer, deben adoptar hábitos saludables durante toda la vida. En cuanto a la enfermedad de Kawasaki, este padecimiento es de causa desconocida. Generalmente se presenta en lactantes y niños de hasta 8 años de edad. Origina sequedad y agrietamiento de los labios, así como enrojecimiento de la mucosa bucal. La enfermedad de Kawasaki causa hinchazón en las paredes de las arterias medianas de todo el cuerpo y tiende a afectar las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. Los principales signos y síntomas de esta enfermedad son labios rojos, secos y agrietados, lengua extremadamente roja e hinchada, fiebre que dura más de 3 días, ojos muy enrojecidos, erupción en la parte principal del cuerpo y en la zona genital, piel roja e hinchada en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, descamación de la piel de las manos y de los pies y dolor articular. La buena noticia es que la enfermedad de Kawasaki suele ser tratable y la mayoría de los niños se recuperan de ella sin problemas graves. Desde luego, aquí lo fundamental es que los padres del paciente sospechen de la enfermedad y lleven a su hijo al pediatra. Los objetivos del tratamiento inicial son bajar la fiebre y la inflamación y prevenir el daño al corazón. Nadie sabe qué causa la enfermedad de Kawasaki, pero los científicos no creen que la enfermedad sea contagiosa de persona a persona. Finalmente, mencionemos el cáncer de labios, que es, sin duda, la peor de las enfermedades que se puede presentar en esta región anatómica. El cáncer ocurre en la piel de los labios y es más común en el labio inferior. Los signos y síntomas incluyen decoloración blanquecina plana o ligeramente elevada de labio, una llaga en el labio que no se cura con nada y hormigueo, dolor o entumecimiento de los labios o de la piel alrededor de la boca. No se sabe bien por qué se produce el cáncer de labios. Sin embargo, los principales factores que pueden aumentar el riesgo de padecerlo son consumo de tabaco, tener la piel clara, exposición excesiva al sol y sistema inmunitario debilitado. Para disminuir el riesgo de cáncer de labios se recomienda evitar por completo el consumo de tabaco, no exponerse al sol durante el mediodía y usar un protector solar de amplio espectro con un factor de protección de al menos 30, incluso en días nublados. Se recomienda aplicar abundante cantidad de protector solar y volver a aplicarlo cada dos horas. El tratamiento contra el cáncer de labios por lo general implica cirugía y debe ser tratado por médicos especialistas, como es evidente. Terminamos con una importante recomendación. Ante cualquier lesión de los labios en la que no ha funcionado ninguno de los remedios aplicados, se deberá acudir a consulta médica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.